Juan Pablo Olson, sociólogo ambientalista, coordinador en América Latina de la Internacional Progresista, asesor de políticas ambientales, magister en gestión del recurso del agua. Buenos días, feliz Juan Domingo. A este lo conozco. Martín, compañero, feliz Juan Domingo para todos, un placer, un placer acompañarlos hoy. Una alegría. Estábamos el otro día escuchando, entrevistando a Rafael Bautista, un filósofo boliviano, y él planteaba nuevamente un tema que yo te escuché y que a la gente no le gusta escuchar, que es la finitud del planeta, la necesidad de tener una política de cuidado a la madre tierra, porque el planeta se nos va de las manos. Sí, sí, lo estuvimos comentando un poco. Bueno, hay voces que están alertando de la situación crítica, que estamos viviendo a nivel de atmósfera, de calentamiento, que me parece bueno para introducirlo. ¿Cuál es el diagnóstico que vos mencionaste? Bueno, yo particularmente vengo de un congreso mundial sobre cambio climático en La Habana, Cuba, que fue convocado por el G77, que es el grupo de países nucleados del sur global en Naciones Unidas. Y quienes trabajan la temática del diagnóstico, bueno, son Naciones Unidas, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, la Organización Meteorológica Mundial, y ellos ahí expusieron, bueno, cuál es el diagnóstico actual y proyectado hacia los próximos años. Muy interesante porque nombraron secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, era una Argentina, y bueno, y los indicadores del clima realmente son preocupantes. En términos políticos, recién mencionaban la cumbre que hubo entre la CELAC y la Unión Europea, ahí una de las voces que más alertaban sobre esta problemática desde la política son los liderazgos de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, Lula da Silva, el presidente de Brasil, que está convocando a una cumbre climática para el 2025, y ahí me parece que el marco que a mí me gusta darle es que hay una conjugación de crisis, ¿no? Hay una crisis climática que es el aumento de la temperatura promedio del planeta, que los científicos alertan que no puede sobrepasarse un aumento de la temperatura promedio del planeta de 1.5 grados y que eso no se está logrando, que para lograr eso hay que cumplir con el Acuerdo de París, que tiene que ver con un cambio en la matriz energética mundial, pero una serie de conflictos y unos procesos geopolíticos fueron llevando a que no se estén cumpliendo los objetivos. El conflicto, digamos, que más retrocedió el avance de la Guardia de París es la guerra Rusia-Ucrania, porque eso implicó profundizar de nuevo la explotación de combustibles fósiles. Entonces, bueno, sintéticamente, desde la revolución industrial en adelante, la explotación fósil, la matriz fósil de gas, petróleo y carbón, realmente generó el proceso del calentamiento y esa es la causa principal del calentamiento global. Y la Organización Meteorológica Mundial habla de que los próximos cinco años, esto nos puede comentar posiblemente Alfredo si está en Italia, nosotros ya estamos viendo el verano europeo, el verano del hemisferio norte, que tiene olas de calor récord y tiene inundaciones inéditas y al mismo tiempo sequías, porque el calentamiento global implica fenómenos climáticos extremos cada vez más fuertes, más profundos, inéditos. El proceso de deforestación también es un complejiza, el aumento de la temperatura promedio del planeta, y de los próximos cinco años, un año de los próximos cinco, uno, la temperatura va a sobrepasar los 1.5 grados y va a alcanzar 1.7. Esta es la crisis climática. Ahora yo agregaría que para los países del sur global, América Latina y el Caribe, África y el sudeste asiático, no solo hay crisis climática y son las regiones más vulnerables al calentamiento global, sino que además son los países más empobrecidos, más saqueados y más endeudados. Es decir, la mayoría de los países del sur global están endeudados y padecen lo que es la agenda de colonialismo financiero del Fondo Monetario Internacional, que el año que viene se van a cumplir 80 años de la creación del Fondo Monetario. Entonces, ¿qué es lo que dice Gustavo Petro, el presidente de Colombia? Acá hay dos agendas. Además, una agenda de Davos, de las élites, de las corporaciones, del G7, que es profundizar la explotación de la matriz fósil, la depredación del planeta, sin medir las consecuencias. La agenda del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Y hay una agenda de los países del sur global, que es la idea de que haya un cambio de la matriz energética mundial, la idea de una transición justa y autodeterminada. Ahí está muy en juego la soberanía de los pueblos del sur global. Y Petro dice, me temo que si no hay grandes cambios, uno debe interpretar que la agenda del G7 y de Davos implica población descartable, territorios de sacrificio y población descartable. Porque si realmente, como dice el secretario general de las Naciones Unidas, el calentamiento global es el principal problema estructural de la humanidad y cada vez tenemos menos margen para un cambio de mitigación y adaptación. Bueno, la población del sur global representa una población de 4.000 millones de personas. Entonces, cualquiera de los países que uno toma ya tiene indicadores climáticos, sociales, económicos, críticos. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda concretamente la idea. El año pasado, Pakistán, que es uno de los países más pobres del planeta y más endeudados, tuvo su mayor catástrofe climática. Precipitaron una cantidad de lluvia 800 veces más de lo normal. Se inundó casi la totalidad del país. Hubo una pérdida del 80% de la infraestructura del país. Pérdidas económicas millonarias, pérdidas de cultivos, de cabeza de ganado y pérdida de vidas humanas. ¿Quién es el responsable del calentamiento global? Los países más desarrollados, los que más generan gases de efecto invernadero. Entonces, ahí hay una irresponsabilidad de los líderes de los países desarrollados y una vulnerabilidad de las poblaciones. Y me parece que el gran desafío para los próximos años, las próximas décadas, es cómo el sur global tiene una agenda propia para una adaptación y una transición. Ese me parece el gran desafío que tenemos en términos climáticos, ecológicos, ante una grave crisis que cada vez se muestra con más profundidad. Gracias, el programa te quiero hacer una pregunta. Hola, Juan Pablo. Ayer en el discurso del presidente de la Sociedad Rural Argentina, se planteó una cuestión ambiental ecológica sobre el territorio de Santa Cruz, donde la población de guanacos está compitiendo con la población de ovinos. Tomé como una cuestión positiva que entrara la cuestión ambiental en agenda, más allá de la deriva ideológica, la pulsada ideológica implícita. Me gustaría un comentario tuyo al respecto. Sí, ahí creo que se abren varias cuestiones. Me parece que mientras más toma de conciencia haya, independientemente de la pertenencia ideológica, me parece que hay que asumir la crisis que hay. Argentina particularmente me parece que tiene algunas deudas en lo que es la agenda ambiental. Todos los avances que hubo en Argentina de la agenda ambiental fue porque hubo movilización, porque hubo lucha que implicó un avance de la ley de protección de bosques, que es que es muy urgente para la Argentina, muy necesaria, el avance de la ley de protección de glaciares. No se termina de destrabar lo que es la ley de humedales. Y lo que vos mencionás tiene que ver, te diría, con un aspecto que es reconocer esta crisis ecológica climática. Hay que leer que el sector del campo, me refiero a los sectores concentrados, oligárquicos, son los que más están reclamando presupuesto ante la crisis climática y ante la sequía. Hubo un aporte del gobierno de millones de dólares al campo, como reaseguro ante la sequía. Entonces, acá lo que se tiene que reconocer es las pérdidas millonarias que implica la crisis climática y las olas de calor, el aumento de la temperatura y lo que implica como pérdidas millonarias. Entonces, no hay un reconocimiento. Por ahí yo te diría que es bueno que se haya planteado en un discurso, me parece que en términos electorales, así como en otros países uno escuchó a los candidatos a presidentes, Gustavo Petro mientras hizo campaña, o Lula, decir que nuestro país va a enfrentar problemas climáticos extremos y tiene que haber una política de Estado que prevenga y nos prepare, instale el tema en la magnitud y en la gravedad que implica. Se podría estar más presente en la elección, el tema ambiental y el tema del calentamiento global, objetivos que tengan que ver con deforestación cero, como lo planteó Lula mientras era candidato, que cuando asumiera como presidente iba a tener una articulación interministerial, incluyendo la creación de un ministerio de pueblos indígenas. Para revertir los procesos que son dramáticos en la Argentina, estamos al límite del equilibrio que tiene que ver con la protección de los bosques nativos y ahí te diría, para cerrarte la idea, que si en la necesidad de divisas para pagar los intereses de la deuda o para pagar la deuda, uno quisiera profundizar la exportación, por ejemplo, de soja en un promedio en algunos puntos, se necesitaría una gran deforestación de miles de hectáreas para cubrir la cuota de exportación a China, por ejemplo, y la Argentina no resiste más deforestación, no resiste no tener un debate profundo del tema ambiental, pero no porque lo plantea uno. Esto lo planteó Perón en 1972. Se tomó el trabajo de construir un diagnóstico y ante la primer cumbre mundial, donde la humanidad por primera vez se reunió para hablar del tema ambiental, Perón envió su carta ambiental a los gobiernos y los pueblos del mundo diciendo que estábamos en una carrera suicida hacia la destrucción de los ecosistemas del planeta y ahí planteó grandes ejes que si uno la lee tiene más actualidad. La carta de Perón de 1972 que algunos de los discursos de muchos de los políticos actuales. Entonces el tema que mencionaste vos Horacio y el tema que estamos hablando tiene actualidad y vigencia y cierta urgencia y gravedad desde hace por lo menos 50 años cuando Perón lo planteó con una profundidad y con una caracterización que llama la atención por su lucidez y por su consistencia geopolítica que hace la lectura de la crisis climática y ecológica. Ahora, lo que uno ve en el capitalismo mundial, en los grandes centros económicos es un juego suicida, a ver hasta dónde les dura. Yo a veces hasta pienso que cuando hacen práctica de viajes interestelares a ver cómo se ve la tierra de afuera, están pensando cómo se rajan antes de que se vaya toda la miércoles. Porque es una actitud suicida. Lo planteó Perón, lo estás diciendo vos, lo están diciendo los filósofos bolivianos. La humanidad, no en general, pero en el manejo de los capitales hay una actitud suicida. Y hay una actitud también que surge de lo que vos dijiste, que a los tipos que están explotando a la Argentina les importa un carajo lo que pase con la Argentina. Después se irán a predar a otro lado. El tema es nosotros, ¿hasta dónde para pagar una deuda que nunca contrajimos? ¿Cómo aceptamos hacer pelota el territorio y el equilibrio ecológico dentro del país? Como si fueran razones suficientes, digamos. Sí, Martín, vos lo planteás claramente. Ahí me parece que el grave problema es este colonialismo financiero del Fondo Monetario que responde a la política de Estados Unidos. Recordemos algunas frases que son icónicas, como la intervención de Laura Richardson, la jefa del Comando Sur. La política de Estados Unidos para América Latina tiene que ser el control de los recursos estratégicos. Yo siempre me remito a Perón porque tuvo la lucidez de plantear la geopolítica y plantear la problemática ecológica y me parece que está en juego esta disputa de estas dos agendas. La agenda de Estados Unidos como un imperio, hay que decirlo también, en decadencia. Creo que nunca en la historia, en el último siglo, por lo menos en los últimos 80 años, Estados Unidos estuvo en términos relativos tan debilitado en donde por primera vez creo que le agrega complejidad al análisis se pone en cuestión el dólar como moneda única de reserva y de intercambio comercial. Estados Unidos queda debilitado porque el dólar va a pasar a ser una moneda desplazada de los intercambios comerciales. Por eso la importancia del avance de intercambios comerciales entre China y Rusia en ruplos o yuanes, el discurso de Lula y un intercambio comercial en reales y con distintas monedas que no sea el dólar. Y en lo que vos decís, realmente hay que sacarse el sombrero, en una reunión que hubo en París, donde Lula dijo adelante de Lagarde ¿Qué pasó con Argentina que no se entiende a dónde fueron esos 44.000 millones de dólares que se destinaron a la fuga incumpliendo el propio estatuto del Fondo Monetario? Entonces, es muy alevosa la agenda de saqueo de los recursos estratégicos, de profundización del colonialismo, y el préstamo del fondo, que fue el mayor préstamo en la historia del fondo, tiene ahí unas características de no solo saqueo y colonialismo, sino una geopolítica donde me parece que Estados Unidos veía una derrota de Bolsonaro en Brasil, una derrota que no pudieron profundizar su golpe de Estado en Bolivia, una derrota de sus principales aliados en la región, y me parece que quisieron asegurar y garantizar el control económico y de co-gobierno del Fondo Monetario de la Argentina. Entonces, toda esta complejidad va hacia donde vos planteás que es ¿Cuál es el escenario de la Argentina para los próximos 5 o 10 años? Es más, pensemos en términos como lo pensaba estratégicamente Perón, porque la clase política suele pensar en una dinámica de inmediatez, de todo ya o hoy, pero no se está pensando a la Argentina en los próximos 15 años, 20 años, 50 años, ¿Cómo va a estar la Argentina hacia 2050? ¿Cuál es el reaseguro de garantizar ciertas líneas de políticas de Estado para garantizar justicia social, redistribución? Entonces, son grandes temas los que estás mencionando, Martín, y me parece que el marco de todo esto es la crisis climática, la crisis de deuda, y si Argentina logra avanzar, te diría que nuestro camino sería de una integración regional latinoamericana, con el liderazgo de Lula en Brasil, con lo que se planteó en la CELAC, de una moneda común para la región, desde la cual tener un intercambio en términos de soberanía, de igualdad. Bueno, son grandes temas, ¿no? Me parece que tenemos grandes desafíos por delante. Juan Pablo, de ACOTO, que si no se pone en marcha algo, continental sobre todo, vamos a terminar como está terminando África, que se están dando todos, todas las catástrofes al mismo tiempo, se está dando la sequía, la inundación, la depredación y el hambre simultáneamente en varios países. O sea, concretamente la gente se muere, o inundada, o muerta de sed, o de hambre. Entonces hay que hacer... Esto es urgente, más vale es urgente. Es tal como lo planteás, por eso me parece que es muy importante hablar, y digamos, diagnosticar que esta agenda de saqueo y colonialismo y endeudamiento en regiones como África o América Latina, tal como vos lo estás planteando, necesariamente implica, o hay un camino de soberanía y autodeterminación y justicia social, digamos, articulada con una idea de justicia ambiental y climática y protección de nuestros recursos, nuestras áreas estratégicas, etcétera, o vamos camino hacia un escenario preocupante de territorio de sacrificio y población sobrante donde se proyectarían crisis humanitaria como la que vos estás planteando en África, y por eso me parece que es importante tomar los ejes de la crisis ambiental, la crisis económica, la crisis de la democracia, y está muy en juego la soberanía en la región, porque hay que agregar, que creo que no lo enfatizamos, esta disputa del lawfare, de las derechas que avanzan a nivel, digamos, global, y que están poniendo en jaque o en cuestión las democracias, porque no está siendo fácil, por ejemplo, para Petro en Colombia. Entonces, por un lado, proteger la soberanía, tener políticas de Estado que puedan estar a la altura de las crisis que se pueden llegar a generar, y eso son las líneas de debate que me parece que tenemos que plantear desde los medios, desde la dirigencia política, desde los movimientos sociales, desde los sindicatos, la necesidad de garantizar procesos democráticos con garantía de los derechos de las mayorías sociales en un escenario de crisis climática que pareciera tender a profundizarse, y hay que estar, digamos, prevenidos y alertas ante los escenarios que vos mencionaste. Juan Pablo, muchísimas gracias. Me recuerdo en este momento a un filósofo argentino que se llamaba Miguel Abuelo, que decía los abuelos de la nada. No va a quedar nada. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las predicas.